hola hola amigos de mirtha tv y estamos aquí en factory hoy hoy es hoy hoy arranca ya mismo ya mismo décima cuarta temporada de solteros sin compromiso actor principal vamos para que me lo cuente todo dieguito es potorno cuéntemelo todo para que toda esa gente que se enganche para que vea la jocosidad de hace 67 años creo que fue el último programa si estoy equivocada me corrige estás perfecto mi querida la verdad que sí tengo muchísimo cariño por este programa que es un programa de culto no que si genera cierta controversia pero nunca la intención ha sido como burlarse algo sino reflejar un poco los temas de nuestra sociedad no han cruzado para corregirlos para criticarlos y como dices tú siete años desde la última temporada que hicimos que fue también para internet se decía que va a estar andrés pelachini también sí bueno es la temática de más de medio polémico claro la temática es la temática de esta temporada es juan carlos y fernando que se encuentran por casualidad porque ellos en la temporada anterior que fue la última que son interés tan peleados porque él como que anduvo con mi mamá entonces al motor relajo nadie quiere que su amigo ande con su mamá correcto correcto y entonces entonces aquí por la circunstancia de la vida yo estoy trabajando vendiendo algo a domicilio chips hemos instalado a domicilio él me llama yo no sé qué es él llega a la casa y me entero que es él y justo resulta que caemos en pandemia la temporada retrocediendo un poquito cuando hace dos años dos años cuando recién nos encerraron obvio con muchísimo cariño porque entendemos que fue una época muy difícil y que gente no todo el mundo la pasó muy bien y nuestro cariño y solidaridad con todos ellos pero queremos estar ver mucha gente emprendió también mucha gente emprendió y también salieron ciertas cosas positivas y ciertas cosas que fueron muy chistosas no entonces cómo tratar de ponerle un poco de alegría es un momento en eso se va a enfocar de o se va a enfocar este par de idiotas son los culpables por ejemplo de que lo va a contar ya por el que falta el papel higiénico en supermercados culpa de ellos no hay baja de los trajes que se ponen para poder salir porque cuando recién empezó la pandemia no entendía muy bien cómo salir no no para nada yo no sé si tú pero yo fui al supermercado pero con guantes con ropa con tres más cariño sudando pues no con triple sólo se nos veían los ojos y encima tenía gafas de la gente no sabía que era un muñeco eso que ve que por los ojos aún no le iba a caer el kobe claro entonces estas cositas estos elementos están incluidos en la temporada que son 12 capítulos que va a salir uno por semana los martes a las 7 las martes 7 de la noche cuántos capítulos más o menos ya ustedes tienen grabados y dos no mentiras ya hemos avanzado la primera temporada tiene 12 capítulos y estamos por terminar los seis primeros no este y ya te continuamos problemas son 12 capítulos por canal armonía tv los martes a las 7 de la noche como era antes para que aprovechen el 2 por 1 de la pizza háblame un poquito de la niña nueva que para todos los televidentes tengo entendido que hay una no háblame un poquito de ella aunque ya la vamos a estar entrevistando por mirta tv porque esto se ve a cualquier hora del día aprovecho para mi notita www.mirtatv.com de una vez porque estos tiempos que chévere que todos podamos transmitir que todos podamos comunicar que todos los tiempos cambiaron ahora creo que el poder está en la gente ahora y me encanta que tengas que tengas esta capacidad de poder conectar con todo el mundo bueno andy suzuki que es una chica también de redes sociales una chica que también es una influencia en instagram y en diferentes redes en tiktok más que nada va a ser parte del elenco no no está en los primeros capítulos pero ella llega para su mala suerte de cristina se llama el personaje de ella llega al edificio donde vive fernando que no es su departamento tienen que ver el capítulo para que se enteren de quién es donde me estoy quedando yo y llega ella para mala suerte le toca quedarse ahí por la cuarentena también en el mismo edificio así como encerrada todo nos pasó en algún momento pobre chica no entonces ya van a entender un poquito ahora ahora puedes conversar con ella perfecto nosotros vamos a estar con canguil en primera fila porque a todos nos gustó solteros sin compromiso una invitación para la gente de mirta tv para que vean y se enganchen todos los martes a las siete de la noche primero mi cariño eterno por supuesto a todos quien ven a todos quienes forman mirta tv la verdad que muy contento en serio de que de que hayan estos espacios y nada pues todos los martes a las siete de la noche canal armonía tv suscríbete pues no te tienes que suscribir pues hay gente que se mete su página web y te ve de gratis no suscríbase por favor no verdad y ahí podemos hacer más y si suscriben y si funciona hacemos más temporadas muchísimas gracias por el cariño sin compromiso que se estrena hoy martes 7 de la noche tiene un integrante nuevo y quién es ella andy suzuki andy pero no es la marca del carro por si acaso andy como me le va a mirta tv le da la más cordial bienvenida cuénteme un poquito de estas series o cosas entiendo que no sales a los primeros capítulos cuéntame lo que me quieras contar porque me dijeron que no podías contar muchas cosas bueno aunque quisiera contarte no puedo contarte porque todavía no he empezado a grabar ya mismo creo que la próxima semana empiezo a grabar y estoy sumamente emocionada porque obviamente solteros es un clásico correcto no lo vi porque salió hace muchos años atrás con siete años hace cuando era súper chiquita y no me dejaban ver la serie entonces porque no te dejan ver si se daba si eran las ocho de la noche siete o sea pero un horario que todos los podemos ver hablando que la primera temporada pues no está la primera temporada hace ochocientos años atrás no mentiras pero yo estoy súper emocionada porque yo creo que todo el mundo sabe solteros quienes son diego y andrés y las personas de ellos son increíbles y creo que marcaron un antes y después en la televisión ecuatoriana así que es súper orgullosa de ser parte de te vas a ser famosa con ellos bueno ya eres no pero en realidad este actriz ha sido mi sueño está bien está bien invita a toda esa gente que te ve por www.mirtatv.com para que vean la serie hoy martes y todos los martes a las 7 en punto de la noche con canguil y un poquito de cola o agua si usted es una persona fit yo ya yo pero ya hiciste la invitación igual igual que lo hagas tú bueno los invito a ver solteros la nueva temporada en armonía tv en youtube todos los martes a las 7 de la noche y yo salgo desde el séptimo capítulo así que no se le pierda señores de mirtha tv y el siguiente personaje más importante de solteros sin compromiso es nada menos que pelacho andrés pelachín de la gente como lo conoce pelacho andrecito después de siete años de ausencia que le recomienda el público de www.mirtatv.com se los siete años me corrige si estoy equivocada sí 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 la última vez salimos en el 2000 empezamos salimos 2014 hasta el 2016 y más o menos sí perfecto entonces no me equivoqué ante tanta ausencia de producción tanto en televisión como en digital dime que hay en digital de producción que puedas ver decir no está hay bastante no quiero competir a ponerme no decimos bueno creo que es un buen momento por la opción es un momento para seguir el equipo está joven todavía salud las canitas igual la juventud está muy bien y las ganas están y el talento sigue y las ganas de seguir solteros aparecieron y llamo solteros cuando disfruto cuando te van a hacerlo y lo hacemos y ahí estamos esa es la idea qué pasó en pandemia cómo terminan juntos este par encerrados en un departamento y todo lo que este par puede hacer encerrados en un departamento pero entonces dijimos ahí está esa es la esa es la clave y se nos ocurrieron cosas muy chéveres y muy divertidas la verdad es que sí me parece muy gracioso todo lo que hemos grabado creo que grabamos hasta ahorita este capítulo parte del 4 y en un mes y en un mes ya tenemos hecho los 12 entonces más o menos esa es la idea ya a ver con las nuevas y con personas nuevas una vecina nueva va a llegar obviamente la quieren abordar ya y ahí eso no son dos hombres que los dos queremos entonces según cuando ha sabido se la lleva y el más a ellos se debería llevar pero nunca le salen las cosas como ellos planean no es en la idea de el patito y el patito va a estar el gancito el patito se iba a estar patricio siempre tiene que estar en el lugar de lo que no puede faltar sí obvio vamos a ver invita a toda la gente de triple o la ven mirta tv puntocom porque esto se ve a cualquier hora del día y de la noche por su canal de youtube para que vean el personaje y por qué se tiene que enganchar con este programa tan bonito que hace siete años pues tuvo muchísimo rating y no es la excepción ahora que arranca hoy hoy es hoy solteros volvió tienes que verlo hola hola amigos de mirta tv y siguiendo con las entrevistas nos encontramos podría decirse con el duro de solteros en compromiso esta es la décima cuarta temporada y es hoy que se estrena así que quién mejor para que nos cuente un poquito que javier pimentel el duro de solteros en compromiso se puede decir que usted es el duro que sin usted no hay solteros en compromiso no no solteros siempre ha sido un trabajo de equipo cada 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 uno hace su pareja no hacemos nuestra parte y la mía es como te lo decía es generar la historia y es que es como eres la columna vertebral es como ser un padre es parir un hijo prácticamente que esté guapo criarlo que esté bonito y rodearte de buena gente de buenas personas para que sean una una influencia positiva no en tu hijo igualito con con solteros y compromiso nos tomó tiempo logramos una buena historia logramos un muy buen capítulo y estoy contento de verdad por eso la gente lo pide javier sí la gente la gente siempre se río con nosotros siempre se sintió identificada no las personas se sienten identificadas con con estos estereotipos y arquetipos que nosotros mostramos que el público te quiere javier el público sabe quién es huevo frito sabemos y es siempre vas a estar allí siempre vas a estar allí dándole el empujón a solteros sin compromiso para que esto sea un éxito y por qué no segunda temporada bueno a lo mejor llegamos a los 15 y nos vestimos de rosados de rosado perdón esperemos ojalá estamos somos muy positivos y bueno ganas es lo que más hay así es javier pimentel invita a toda esa gente de mirta tv que te ve y te escucha para que vean hoy y todos los martes solteros sin compromiso tienen que suscribirse tienen que suscribirse al canal armonía tv suscríbanse recibirán notificaciones recibirán los avances y bueno sean parte de esta de esta nueva aventura del canal armonía tv y de los que hacemos hola hola buenas noches mi nombre es grita cabanilla de grita tv me encanta me encanta que ustedes estén nuevamente con la serie que arranca hoy ¿verdad? esperamos 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 se está haciendo reír todavía ya había miedo que sigue de la serie anterior de hace 6 a 7 años de los personajes anteriores obviamente que no están si alguien les pregunta en la calle o nosotros como el público si pueden reincorporar alguna persona ¿qué dirían ustedes? porque el público es el que manda ¿qué personaje ustedes pondrían? y si va a estar incluido, otra pregunta y si va a estar incluido el pato también que es un personal Gracias por la pregunta, mira, la realidad es que no se nos incluyó por una cuestión de situación, porque se pensó en solteros en pandemia, estos dos encerrados, por una cuestión de presupuesto porque si de por sí era difícil juntarnos a todos a otras cosas que hacíamos, en ese momento era más difícil y salió de una idea que se nos ocurrió realmente en ese momento de hacer, oye Juan Carlos y Fernández, este par de idiotas encerrados en pandemia, y por presupuesto y más que nada por concepto inicial eso no quiere decir que no los queremos que no los adoramos, creo que solteros y por mí somos todos, o sea, si tú le preguntas a Andrés, es más yo puedo dar la respuesta, cuál es uno de los personajes preferidos de él, en solteros él va a decir, se va a hacer correcto, y aunque criticaban que en solteros, en la serie, él manorrollaba, el personaje es el que más le gusta por la actuación, por todo lo que da entonces, esperamos si le sumo a más marcas, si podemos hacer otras temporadas más adelante poder tener a todos yo soy fanático de Tabata obviamente de Catiuca, Tabata Galvez Manolo estamos con mi vida, Manolito Erika recordé Erika Vélez, que es una buena amiga entendamos que, por ejemplo aunque nos criticaban algunas cosas esta es la primera serie en la que Manolito a pesar que lo rayábamos que obviamente es de raza negra era el niño que tenía título era el niño que tenía éxito era el niño que conseguía las cosas era el único que le iba bien y este par de idiotas era el único inteligente este par de idiotas no entonces, aunque se critican algunas cosas aportamos de otra manera ojalá, ojalá se pueda hacer eventualmente con todos ojalá ¡Bravo! 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 ¡Bravo!